Estará aquí, la plantación, mi vieja plantación. Nuestro ataque en el aeródromo debería distraerlo lo suficiente para que pueda entrar. Y la evacuación. Habrá un transporte esperando. Tienen que llegar. Excelente. Tenemos compañía. Saquen los papeles, ahora. ¡Sál de aquí, puta capitalista! ¡Oye! ¿De dónde tú eres? ¿Que de dónde eres? ¡Te estoy hablando! Muy bien. Todo listo. Cuando pasará, mis hombres se encargarán de los puertos. Salen de sus vehículos armados con estopetas. Bowman, Carlos, fuego de cobertura. Nos abriremos paso por las calles. Mason, conmigo. ¡Marta! ¡Ajámen con ellos! ¡Avancemos! ¡Bowman, derecha! ¡Necesitamos esfuerzo! ¡Ven a sus habilidades! ¡Están armados! ¡A los 10, Ken! ¡Venga, adelante! ¡Están armados! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A nuestros seis! ¡Recibamos! ¡Ha caído! ¡Pueden en marcha! ¡Oye! ¡Por aquí, Alcayacón! ¡Esta es tu hombre a la emergencia! ¡Necesitamos refuerzo! ¡Mierda! ¡Demasiado! ¡Bomba! ¡Cúbranos! ¡Recárgame! ¡Suerte, amigos! ¡Venga, va! ¡Quítense de en medio, joder! 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 ¡Apústame eso! ¡Se nos va! ¡Mason! Había huido de la milicia...